David, mira! ¿Te pareces un perro loco? Todo lo que tú ves tú quieres Callas, amas, cal, tequila Y todas las mujeres Te querís y mi amigo Despacito, despacito Si no puedes comer camiar Tienes que comer chorizo Perro loco, vagabundo Perro loco, vagabundo Perro loco, vagabundo Perro loco, vagabundo No le gusta el trabajo, pero todo quieres comprar Carro, motocicleta, sin dinero para pagar Este perro vagabundo, vive la vida loca La cabeza en otro mundo, y los ojos más grandes que la boca Pero loco, vagabundo Toma un traguito, es todo lo que quieres No pagas las cuentas, que pagas a las mujeres Que pasó, que pasó, que pasó, que pasó Que pasó, 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 pasó No le gusta el trabajo Perrotando quieres comprar Carro y motocicletas Sin dinero para pagar Entre perro vagabundo Vivir la vida loca La cabeza en otro mundo Y los ojos más grandes que la uva Pero loco Vagabundo Pero loco Vagabundo Pero nuestra Perro loco, vagabombo Perro loco, vagabombo Vagabombo